hoy le voy a mostrar que el hambre lo hemos vivido todos en nuestra tropa más en guerrero porque aquí todos los tiros siempre han sido a quemar ropa quieres venir con el lobo a quitarle comida de su boca parece que el hambre de ganar y al parecer solo te alcanzó para llenarte de derrotas no, estás equivocado hermano, yo no quiero quitarle la comida, es más te la doy con la mano ellos saben mejor que yo que viajar por el país entero y decirle a sus estrellitas que llenen la barriga mucho antes que el ropero todos ya saben que he viajado mucho, mira yo no tengo tan buen ropero al parecer parece que soy un soñador porque en viajes gasto todo mi dinero imagínate a veces no tengo en el hotel pero siempre alguien me va a apoyar porque aprendí que no gastes tu dinero en comida, gástalo en amigos, alguien siempre te va a dar soñador, soñador, no seas tan inteligente, que camarón que se duerme se le lleva a la gente lo que quiero decir es que no sirve para nada, gasta el dinero en amigos lo dice alguien que te ve por la espalda veme por la espalda, no necesito ojos como tú, yo voy a sonreír a mí se me enseñó por educación que siempre debo de confiar en ti todos los que hemos sido pobres lo conocen y hasta van a identificarse claro que soy un soñador porque saben que dormir quita el hambre ser pobre no tiene nada que ver con el hambre o familia porque en mi casa a veces no hay dinero y comemos tres veces al día y eso es cierto, entiendo el modo del barrio te enseñan que si tienes comida tú, tienen comida a todos claro que sí, esa es una cosa muy bien hecha pero hasta tu familia se aprovecha, aquí somos del cerro, conocemos la brecha aquí se come lo que se siembra porque para todos cosechan fue lo que dije pero lo hizo más bonito eso es cierto hermano, está estricto le apuntas hasta que lo respira, tu libreta está completa ahí vemos quién tiene hambre, quién come en banquetes y en banquetas no lo sé, no lo sé, pero voy a llegar hasta la maldita final pero rapearte, rapearte es con estilo esto es un corte cover, tengo hambre a lo fino tú no tienes hambre a lo fino en la instrumental al contrario, tú aquí ni debes estar si hubiera sido el eliar y el buque no fuera a tocar parece que tu hambre te incitó a robar hermano, tú no tienes nada, vas a rapear de nuevo cuando improviso al puto voy a bajarte de hueco de verdad te le doy en serio en sus cuadrantes al perro le pusieron puro hueso me pusieron puro hueso pero improviso y te dejo por el puicio me dice del hambre, eso es lo que le hizo porque le bajó de huevos y le subí de chorizo y le subí de chorizo pero no tiene historia cuando rapea con él le parto la trayectoria este caballito está llenando la noria ¿cómo va a tener hambre alguien que se llena de victoria? alguien se llena de victoria es porque tú eras sojoleto mucho menos has llenado al patrón completo anda chillando este chaqueto parece que no sabe cocinar tira aceite a lo pendejo tira aceite a lo pendejo porque yo soy el mejor no es aceite a lo pendejo, la grasa da el sazón como voy a tener hambre con la carne al asador pero quieres tirarme, no es por tu comida no tienes talento y no busca la salida este rapero no se asemeja, no se acompleta man deja man, te cambiaron hasta la comida ya te fué a la verga, ey, la verga entera porque soy el mejor, le ganó esta en la carrera esto si son el estilo de adeberas como que se pone arrecho el de la rechera cual si está rellenando el niño nunca han escuchado contenido en su estribillo pero es del def ese sencillo solo se ha dedicado a rellenar su bolillo hermano tú no tienes nada como lo formo le echamos todo, por ejemplo la torta de hoy lleva al medio al cronos hoy lleva al medio al cronos pa' que lo coman pa' que sepan un poco y prueben de mis neuronas esa comida es en todas zonas aquí es la tierra del chilate porque hasta los dioses toman es localía lo que está tirando con su porquería ya saben decir arte, ya saben decir groserías pero cuando respetas a tu gastronomía la estoy respetando, la pongo en el mapa hable del bollido, del chilate se descapa no te preocupes maldito rata terminando te llevo a comer para que te hagas detrás para que te hagas detrás otra vez con su localía esta maldita mamada pero tu localía no te va a servir de nada venía con su cuerpo y yo la dejé picada es que no entiende, critica a lo ajeno porque solo ha conocido su relleno pero solo critico a lo ajeno aquí hay un niño de locales no te quejes del más bueno no me quejo del más bueno pero de que va a perder eso todos lo sabemos este es un gusano es fácil cocinar para su mala suerte solo hay que echarle sal hay que echarle sal pero este se humilla aquí le echamos salsa porque es con tortilla pero si tú no conoces el gusano es para el trabajo vamos a darle entrada a Kronos recuerden que esto es la final el ganador se va para Acapulco a la final nacional así que venga vamos a darle entrada mano arriba mano arriba empieza Kronos todos juntos dice en 3 2 1 tiempo no igualas en la temática ni en las palabras pareces una surfita no estás hecho pa' la tabla te refiero a la de Mex parece que la cagaste otra vez quieres igualarme pero no tienes talento dentro de la instrumental se caja y dice que por qué le pego mal es quien de alinea se queja de que los locales venden más pues no lo veo que te quiero que no conozco por eso es que dice que es adosco pero lo mío no es local lo mío parece arte una revista cantaña porque vengo a rayarte soy el mejor para los que no ganan este camarada su hijo no tiene nada de esto porque yo soy el mejor que no estoy listo pa' la tabla tú tampoco mi cabrón el día de hoy voy a romperla a mí me dicen Tony Hawk no le dice Tony Hawk porque este rapper no sorprende además se critica y no es un buen oponente que le tiro cosas de rapa tiro cosas que no entiende hoy destruyo al more porque echando a perder si aprendes ojalá 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 si no tienes aquí tú tú no tienes la luz que yo tengo cada que me mantengo te mando directo para la salud si nos echamos un volado vas a acabar volado tú porque yo soy el águila y el cerro de la cruz es el cerro de la cruz pero en la improvisación el día de hoy voy a ganar con esta noción hablando de la cruz traes madera mi cabrón tú le pediste una cruz al quien te hizo un cajón así que loco aparte de eso nunca te frena aparte si hermano yo te explico todo hoy terminé volado si volando con el trono no tienes aleto solo me hace reír porque cree que yo no voy a poderle competir estás quejándote te di spot te dejé venir hazle un cajón a él yo me encargo del cojín a la verga porque tú no me extrañas te hace una guadaña que tú me te extrañas cada vez que llega la sensibilidad copiraña si te mato no me extraña te atravieso el corazón en el corazón de la montaña la montaña lo que dice es concreto porque antes de eso le contaron el secreto el secreto no se le explica hasta bien el corazón eso es un sacrificio le clave dos en una pero ahorita a mí esa a mí no me la suman hermano lo que hace es lo que dice no es ley le pone cojín a mi cajón cualquiera quiere ser rey tienes la respuesta para que vean que doy la talla para que vean que soy bueno y también tengo unas metrallas no hay pedo no hay pedo es parte de la batalla tú no tienes honor aunque buscas la medalla yo también lo sacrifico pero hay una falla estoy sacrificando una puta es eso el sacrificio en maya no hay pedo pero te lo juro que no igualas en esta gran plaza de quejas de que soy local ni mi flota de estaza mañana son las olivos en el DF soy un dios también es mi casa hermano pero no le había dicho ya nada eso de lo local en las batallas pasadas pero así son todos estos camaradas le voy a tirar hoy algo que me va a contestar mañana hey hermano pero yo soy de esa reencalación de lo que es porque en este magico tempo aparte que les quede eso de puto ejemplo no vean como imposible eso de detener al tiempo tiempo se sigue 3, 2, 1 tiempo le gané la primera igual la segunda entrada y que me roben la batalla se me haría una perejada porque lo que hagas no me servirá de nada entiende que 2 a 1 nunca es una remontada aquí no cuenta tu nombre no empiezas de merguero aquí cuenta el hombre te dejo en cero quizá en el DF sea un mérito ser pionero pero este es guerrero y aquí no damos medallas por nacer primero me dice que no cuenta el nombre y habla del estado se contradice el verguero porque me habla de guerrero hablo de otro estado y ganamos a ver quien es el negro no tienes el talento ni por niveles de riques es que tu eres Brad Pitt porque hablo de tu origen ves como si se hace yo si te respondo hazlo hondo en la base hago hondo en la base el si que tiene la idea que yo soy Brad Pitt es lo que se marea tengo una película que se idea soy Brad Pitt me pego solo yo me gano es el club de la pelea es el club de la pelea es el club de la pelea pero esta contra el oso rasguña y medio patea no tiene la idea cuidado que en este club por tu iku se noquea ya se va ya se va para por esta puta que yo soy el mejor el dueño de la ruta moreguan si que te ejecuta soy el oso entre osos así habló Zaratella habló Zaratella es estupidez quiere entrar a mi tierra pero este es el oso 3 así es como te hago yo también digo referencias solo que yo no las divaco por eso hermano no me escapa si me tiras referencia entre comillas por eso dice apa donde estas donde estas creo que no la entendieron entren a la universidad no 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 la entendieron a ver quien la entiende pero eso es lo único petente es entre comillas porque solo se la entienden sus parientes estás tarado me la entienden mis parientes cuando hablo entre pareados yo ya sé improvisar no vas a rimar para poder parafrasear también es como se hace niño no tienes enlace en la frase yo te brillo quiso hacer lo que yo pero es distinto dijo terminación es cenar mi nivel es infinito tienes que acabar porque tengo que hacerlo como él nunca termina el ar nunca termina el ar pero hoy es evolución nunca termina el ar que es ese juego que paso mori ya me matas de huevo de huevo si hermano seguro mata este ritmo bueno para este madafaka no es el ar del niño rata el día de hoy te apaga mi luz eso yo le llamo arca le llama arca no es niño rata pero parece que ya no se la rifo en clapa porque aquí somos niños de chilapa o sea que no es niño rata es niño rata otra vez hablando de chilapa entiende niño la tierra es de quien la trabaja que cierra él yo no hablo de la tierra gente nací como oroshi de la tierra eso es el 97 ese es el 97 cree que es el hip hop naciste de la tierra y yo me llevo puntos eso es el 85 además no me vengas a hablar de hip hop menos de under que aquí conocemos la 45 conoce la 45 y eso está muy bien yo te hablo de hip hop le doy vueltas en el piso como una espuma suelta sí y tómalos en cuenta que somos los mejores de hip hop y hemos cumplido 50 no has cumplido 50 solo quieres que 50 coman pero ni aunque traigas puma tocarías la paloma no me hablen de b-boys que este solo es un maricón yo soy Mullen emulando los movimientos con hip hop tiempo tercer round así acabamos sale creo que le demos un ruido más fuerte a esta final por favor un ruido para estos dos para todos y para More los jueces tienen una decisión vamos a brindarle un aplauso a los tres jueces a Nito a Retro y a Karim venga un aplauso así vamos a terminar ok More a la derecha a la izquierda Cronos los jueces me ayudan a contar a la cuenta de 3 2 1 réplica dice 3 2 1 tiempo que vergüenza llorando todo el torneo te regalaron la réplica por trofeo yo la verdad ya ni me lo ideo le gané el bien claro solo observen el video que lo observen para el freestyler que los jueces le apuntan hasta el aire pero a mi el día de hoy no me gana nadie yo no soy Michael Jordan aunque este es el último baile ah por eso es que lo vuelo y le apuntan al aire el objetivo es el cielo ves como Tupac o como Biggie me vas a cambiar la vida yo no soy Biggie ni mi apellido Wallace yo soy Aloe Kennedy y estoy listo para las balas y si el cielo apuntarle está bien alguien más lo hizo y tiró la torre de Babel es Kennedy en la instrumental está listo para las balas frente de Dias Ordaz así es como se hace cual escrita búscate bien enlaces hermano tú no tienes nada con eso lo voy a vencer dice que Dias Ordaz este maldito Grey le pidieron a tu abuelo y a tu tío también esto es la venganza es el rojo amanecer es el rojo amanecer esa es una reciclada la tiran en DF toditas las mañanas que mamas esa es una gran mamada porque aquí no es Masterchef no funcionan preparadas no funcionan preparadas que por vida no es una reciclada es la historia de hoy en día Dias Ordaz lo recuerdan todos los días que no has escuchado esto 2 de octubre no se olvida 2 de octubre no se olvida que mamada usar ese recurso por la gente que si se aclamaba ya te ganó el yer ya te ganó Kuken y solo las repites le hace honor al bucle no hermano que le digo le hago honor porque el rap si que es infinito hermano le voy a ganar me habló de que yo lloro cuando comenzó a llorar no es que esa situación si está muy culera hablar de la gente que murió por su bandera eso es de una ramera hablan de la muerte y otros para darle vida a tu carrera pero el día de hoy no representa alberguero estamos estudiando acabando una carrera defendiendo una nación que la tiraron entera pero tú eres el DF tú lo viste en la tele tú lo ves aquí a la maña que trae superpoderes aquí no siempre hablar se puede aquí hay un dicho el que a hierro mata a hierro muere pero son improvisaciones no le van a contar esas lecciones que por ser del DF no caben mis opiniones entiende el trono la lucha está en todos los rincones no está en todos los rincones solo los que sobreviven pueden hablar de esas cosas de los que otros riven es como la peli de yo no estoy aquí guerrero la vive y el DF la escribe el DF la escribe no pasa nada a poco uno no es guerrero por la historia desenvainada pero te lo digo monstruo hablar de los méritos de uno no desmereita a otro no desmereita a otro a los 43 o los 14 o los que mueran diario mientras no hacen la pose tú no has visto a un niño de 12 y si eres tan guerrero ¿dónde está su escudo de bronce? ¿dónde está su escudo de bronce? lo tengo bien que dónde está mi bronce ese lo traigo en la piel hermanos déjame hablar me hablas de una lucha ¿hasta dónde fuiste a estudiar? tiempo venga un fuerte ruido para esta réplica se acaba se acaba esto se acabó señores y señores aquí se decide quién va a la final nacional ya que Marropa en Acapulco Guerrero aquí se decide esto 4 3 2 1 réplica empieza More guardamos silencio cuando quieras se la pasa hablando de Guerrero y del DF el marica le hicieron la sede para él y cree que yo nos me di tinta también ustedes pero More se les quita eres lo que ellos quieren más no lo que necesitan esa la tiró Ratter en Red Bull véanla además que hipócrita porque eso hacen los DF chaquetos ya dejen de darle réplica a este idiota no es solo cuando se ve hacia el espejo igual para que veas que aquí te queremos te recibimos como en toda Latinoamérica quería hacerte un jaguar pues ya te regalaron 3 réplicas no me han regalado nada infeliz él si va a ser un guerrero jaguar van a ver como termina su nariz hermano ¿por qué no te callas? ¿sabes quién dice cada línea? cada rima cada respiro sí que estudia las batallas bueno es que yo sí tengo conocimiento por eso sé perfectamente que siempre brillo no te fijes en el defecto tal vez me achata la nariz pero cómo están los colmillos a diferencia de ti yo no me quejo si no gano a mí el nombre no me hizo tengo el talento por eso confío que siempre estará en mis manos te dice que no se queja si no gana con su estética y que empezó diciendo su 4 le regalaron 3 réplicas cierto o falso me habla del colmillo cuando siempre es regalado de hecho no es colmillo es caballo yo hablaba de las réplicas en cuanto a las estatas de jaguares pero él estaba de malhumorado parece que no entendió la jerga es que aquí somos bien curados me habla de jaguares espérate no he terminado en tu cantón yo te respeto aquí lo primero antes que el amiguismo es la educación que en mi cantón me respeta aquí no el tarado yo te vea donde te vea te respeto en todos lados hermano me tiras de que vengo de visita y me recibiste camarada no está bien confiar en todo recibes una puñalada recibe una peñalada si yo me lo traje él me avisó venía de sorpresa crees que tienes la confianza para subir los pies a mi mesa obviamente no dijo que venía hasta el último momento quería utilizar lo que se llama suerte para ver si le ha da muerte al talento tiempo fuerte ruido para esta final así terminamos esto se acaba aquí esto fue a quemarropa clasificatoria atlapa vamos a saber quién nos va a representar a la final nacional en Acapulco guerrero y ustedes me ayudan a contar todos juntos 5 4 3 2 1 se lo lleva Crénez que un fuerte ruido también para More un aplauso para More venga así terminamos